¡Gloria al bravo fue lo que yugo lanzó la ley respetando la actitud y honor! ¡Gloria al bravo fue lo que yugo lanzó la ley respetando la actitud y honor! ¡Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor! ¡Gloria al bravo fue lo que yugo lanzó la ley respetando la actitud y honor! ¡Gloria al bravo fue lo que yugo lanzó la ley respetando la actitud y honor! ¡Gloria al bravo fue lo que yugo lanzó la ley respetando la actitud y honor!